No sé en mis ojos qué significa el amor Todos dicen una y es suficiente Contigo aprendí a buscar por algo Que hace que los cuerpos continúen juntos Manos alzadas y alcanzo todo Ven que vayamos más arriba que el amor Manos alzadas para subirme En un Dios ahora creo en ti Manos alzadas y alcanzo todo Ven que vayamos más arriba que el amor Manos alzadas y estoy contigo Así gano tu vida en mi vida Manos alzadas y alcanzo todo Ven que vayamos más arriba que el amor Manos alzadas para subirme En un Dios ahora creo en ti Todo el mundo dice te amo Pero para nosotros un beso no es suficiente Contigo aprendí a romper los verbos Mira que te grita el silencio Manos alzadas para subirme Manos alzadas y alcanzo todo Ven que vayamos más arriba que el amor Manos alzadas para subirme En un Dios ahora creo en ti Manos alzadas para subirme Y alcanzo todo Ven que vayamos más arriba que el amor Manos alzadas para subirme Manos alzadas para subirme Manos alzadas para subirme En un Dios ahora creo en ti Manos alzadas para subirme Ven que vayamos más arriba que el amor Manos saldadas, y estoy contigo Así gano tu vida en mi vida Manos saldadas, y alcanzo todo Ven que vayamos más arriba que el amor Manos saldadas, acabo de subirme En un dios ahora creo en ti Manos saldadas, y alcanzo todo Ven que vayamos más arriba que el amor Manos saldadas, y estoy contigo Así gano tu vida en mi vida Manos saldadas, y alcanzo todo Ven que vayamos más arriba que el amor Manos saldadas, y estoy contigo Así gano tu vida en mi vida Χέρια ψηλά, ποιο να τα φτάνω Έλα να πάme, απ' την αγάπη πιο πάνω Χέρια ψηλά, και είμαι μαζί σου Έτσι κερδίζω στη ζωή, τη ζωή σου Χέρια ψηλά, ποιο να τα φτάνω